Argentina en Noticias El Banco Interamericano de Desarrollo ratificó su programa de financiamiento para la Argentina. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con los representantes del banco en Argentina para definir el plan de desembolsos para este año que alcanzará 1.247 millones de dólares para diversas obras de infraestructura. Nosotros tenemos aquí 61 proyectos por 9.870,7 millones de dólares con un saldo a desembolsar de 4.584 millones de dólares. Esto es el 56% del total de la cartera activa con el banco. Y hemos tenido una distribución muy particular. 16% implica agua y saneamiento, 25% de transporte, 8% de educación, desarrollo y vivienda urbano 11%, 10% de energía, 4% de salud y 6% de ciencia y tecnología. Construirán en San Juan una fábrica de paneles para energía solar. Estará ubicada en el Parque Industrial 9 de Julio con una inversión de 1.500 millones de pesos y por su envergadura será la primera fábrica en su tipo en toda Sudamérica que proveerá de sistemas alternativos de electricidad domiciliaria a todo el país. El gobernador José Luis Gioja afirmó que esta fábrica, que tendrá cuatro líneas de producción en una planta fabril de 300 metros de largo, se inscribe en el Proyecto Nacional de Desarrollo de una Nueva Matriz Energética para la Argentina. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar